Saludazos para el niño de los guaraches de avestruz, ahí le va su cornido viejo Chiquillos, yo nomás agarre esto del Oxxo, nomás quiero esto, nomás con esto lo hago Mi gente, con ustedes, Martín, preséntate, eres quien? El niño mentira, dile Dile, soy Martín Dile Dile, soy Martín Dile, soy Martín El niño Sácate la boca, sácate la mano De mentiras El niño de mentiras, hombre El niño de mentiras dice que él no se enchila con nada Que con nada, espérate, deja que él lo confirme ¿Tú te enchilas? No ¿Con nada te enchilas? No Eso, él lo estaba diciendo Le vamos a hacer una papita con chile y se la va a comer el niño de mentiras Con chilito Valentina, algo potente, estaba bien bañadito El niño, a ver Se la va a comer Va para adentro Vamos a ver si se enchila Sale una servilleta de rollo, espérate, no te talles No te talles Tú vas a decir si estás enchilado, eh ¿Estás enchilado? No Nada Para nada Yo veo como que te estás enchilando Veo como que te estás enchilando, eh ¿Te estás enchilando? Nada ¿Te juro? Hey, nada Tintín, limpate el cachete Tintín, ¿todo te estás enchilando? Nada Tintín, eres bravo para comer chile, eh ¿Y ti no estás enchilado? Con chile sí se pica Tíralo Nada Ni gestos Ah, va por otra Va por otra Cero gestos Tienes hasta adentro de chile Tíralo Ámonos para adentro A ver, enseña tu bolsa de papas adentro Si tienen chile Tíralas Todas tienen chile Y él Nada Que hace gestos No se empicosa con nada Es el amo del chile Buenas mi gente Bienvenidos a otro vlog de Dominguero Esta vez les presentamos Las excentricidades De Chaparro Con su pug Millonario Aquí está el Chaparro Hacimos una parada técnica Porque la Borona Se está vomitando Borona A ver, ven Borona, ven Diles a todos Que acabas de tener Tus perritos Ven Ven, Borona Acá mira la cámara Diles Acabo de tener mis perritos Putos, putos Tuvo sus perritos Y los estamos vendiendo En 300 pesos Cada uno Y otra parada Porque Titín El niño Que come mucho chile Se vomitó Ay Va a enseñar Ven a enseñar El pichito Porque se vomitó Titín Señoras y señores Hay mucha curva Aquí en el rancho Porque este video Se va a tratar De que vamos A mi rancho Y ahí les voy a mostrar Este Pues que hay Que hay que hacer Y todo el rollo Ahí les voy a grabar algo Mientras Aquí estamos con Borona Y con El niño millonario Por excelencia Chaparro Guapo Aquí en el cerro Ya puedes hacer Lo que quieras Popó, pipí Vomitar Cagar Pero eso sí Siempre Llévate tu basura ¿Qué onda mi gente? Pues aquí estamos En un ranchito Que se llama Tusantla Vean nomás la milpita Un ranchito Que se llama Tusantla Acá de donde es La dinastía Un grupo de música Que algunos ya han Escuchado canciones Algunos no No sé Pero es un grupo famoso La dinastía de Tusantla Aquí estamos en el ranchito Ahorita estamos acá En el cerro Estamos viendo la milpita Y ahorita vamos a comer Acá atrás Unos ricos Pambazos En un video Creo ya mostré Unos pambazos Que comí por allá En Tiquicheo Pero aquí en Tusantla Están más buenos Ahorita a ver Si se los enseño Miren nomás Aquí todo el paisaje Desde acá El cerro Ahí nomás Para que vean Ahorita a ver Qué les enseñamos Mi gente Ahí para que sigan viendo Acá atrás viene Llegando el chaparro En su carro Ahorita ahí Se va a parquear Ahí lo van a ver Bajarse Al chaparro Vega Ahí para que sigan Viendo mi gente Ahí viene el chaparro En ese carro Con la borona Y sus hijos Sigan viendo mi gente Ánimo Ahí estamos a la Mera orden Aquí les voy a mostrar Tentito el pueblo Ahorita está Llobiznando Huele bonito La tierra mojada Nada más que pues Y no Y vean La tierra que no se ha trabajado La tierra que es muy fértil Vean nomás Las plantas de De maíz Están casi negras Verdecitas Y no más Qué chulada Qué chulada Ahí se ve Si 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 se están secando O algo Tierra fértil Tierra buena Allá Allá En eso azul Es un hotel De aquí Del pueblo Y pues para allá Más o menos Ahí donde les estoy Apuntando Por allá Por allá Más o menos Está el jardín De aquí Del pueblo Y vean Esa casita Esa casita Va a quedar Bonita Y la vista Que va a tener Va a tener la vista Hacia todo el pueblo De allá Este Otra Otra cosa Que les quiero mostrar Allá lo había perdido Allá Miren Ese árbol Qué perfecto Se ve Chequen la perfección De ese árbol El zacate A su lado No se ve largo Parece que estuviera Está apodado Y el árbol Frondoso Y bien Este Ahora sí que bien Proporcionado El tronco Vean Ahí se antoja Como para tener Un tendidito Una maquita O alguna cosa Y echarte a dormir Ahí Vean aquí Todo el pueblo Muy bonito El pueblo La mera Verdad Muy a gusto Muy tranquilo Ahorita porque Está lloviendo Está chispeando Pues no hace tanto calor Pero cuando no está chispeando Así un calorón Arrajamar Y la neta Aquí Pero está muy bonito El pueblo La verdad Muy a gusto Y vean ahorita Los cerros Están bien verdecitos Aquí anda Nos acompaña La Prieta Negra ¿Dónde mi gente? Que vino a comerse Un pambazo Y allá está Cinco horas Para venir a comer Un pambazo La morsa Que anda grabando También No pues muy bonito El pueblo Mi gente Sigan viendo Ahorita les voy a mostrar Los pambazos Como tiene Un rato Que no como pambazos De aquí Yo me pienso comer unos ¿Qué te gusta? Unos siete Ocho pambazos A ver si puedo Esa es mi misión Así que sigan viendo Mi gente Buenísimos los pambazos Se los recomiendo Si algún día pueden venir O pasan por aquí O alguna cosa Se los recomiendo La mera neta Y allá donde está Aquel arco como amarillo Ahí es la entrada Por toda esa calle Te vas ahí Por Como quien dice Por ahí entras Y te vas así derecho Esa calle te lleva A donde está La placita Y vean ahorita Los cerros Allá se ve como una calle Allá en aquel cerro Se ve Opa ya está Chulo de bonito Ahorita con la naturaleza La mera neta Pues estos son los pambazos Ya los había enseñado En otro video Pero Aquí estamos ahorita En tu santla Este es de tinga Es como una tortita chiquita Vean mi mano Y vean como está Como una tortita chiquita Bañada en chile rojo Como el que hizo Naviana Para las enchiladas Pero adentro Trae tinga Lleva verdura Pero a mi no me gusta Casi la verdura El repollo Y están Bien buenos A ver chaparro Deléitanos Como dice el del tiktok Ayuda Ay chaparritos Si están buenos o no Dile la neta Cuanto le pones Cuanto le pones Del 1 al 10 Un 11 Un 11 Si están buenos Dejen pruebo yo A ver otra moredita chula Que la disfrutas Ay chiquillo Es que me los pruebo yo Porque ya también Se me está haciendo agua La saliva Una servilletita que traigo Muy bien Una servilletita de hoja Pa 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 Se limpia Déjenle doy yo la pruebita Vamos a ver Vamos a calarlos Ahí está eh Y va para adentro No pensé que estabas Extrajerando Pero De verdad De verdad Si los prueban Sabrían que lo que les estoy diciendo Es cierto De verdad Buenísimos Buenísimos Demasiado buenos La neta No les estoy extrajerando Si los pudieran probar Sabrían de que es De lo que les estoy hablando Para que la gente Si vean Nosotros mentimos Mira Ni moca El perro Si mentiras Mira Mira Lo buenos que están No la neta Fuera de bromas Y hablando en serio Están Buenísimos Las excentricidades Del chaparro Millonario Lujos Que ni los ricos Se pueden dar Todos esos nidos Todos esos cerros Son de él La neta Fuera de bromas Buenísimos Buenísimos Yo los dejo Porque voy a disfrutar Señores Ánimo Este Este que estoy próximo A degustar Ya me terminé aquel Este es de picadillo Vamos a ver Que tan bueno sale Aquí les doy una probadita Y ahorita les Digo Espérate 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 Este va También está bueno Pero Me gustó más el de tinga El otro de tinga Este es el de picadillo Me gustó más el de tinga Y bueno mi gente Aquí estamos En Un kiosco De aquí de la plaza De la plaza De Tuzantla Aquí está la plazita De Tuzantla Aquí se puede ver Ya no hay casi gente Ya es noche Pero Vean aquí la plazita Aquí estamos En este kiosco Aquí voy a bajar Las escaleras Aquí estamos Miren Ahí están las letras Que dicen Tuzantla Para que vean Aquí está Aquí está Aquí es el mero centro A este lado Está la La iglesia De aquí de Tuzantla Aquí vean Los jardines Todo Todo Como está aquí Aquí está bonito Por ahí Algunos videos musicales Van a ver De aquí De esta plaza Creo que hay un video musical En donde se graba aquí Pero está bonito el pueblo Ahí está la catedral De aquí Y pues ahorita Ya no hay nadie Porque ya es noche Aquí está la fuente Pero Pues aquí les enseñé Un poquito Vienen nada más Para grabarles Aquí la placita Como está Porque cada pueblito Tiene su placita Y pues así está Nada más que ahorita Ya es noche Aquí como quien dice Es el centro Ahí hay una paletería Y pues Nada mi gente Ahí para que vieran Como está aquí el rollo Y pues Sigan viendo Mi gente Ahí Mi papá Ahorita me acaba De contar una historia Que ahí donde está Esa bardita Ahí donde se ponen Pues los grupos A cantar Ahí mero En esa bardita Pues él estaba Un día sentado Y él ya había salido De la primaria Nada más que Pues ya traía Pleito con un morrillo Y desde allá Desde la primaria Dijo que se iba a agarrar Putazos con él Entonces Él tenía como siete años Dice Y el morrillo Pasó con su patineta Y mi papá tenía la mano Así apoyada en la barda Así Y el morrillo Le piso los dedos Con la patineta Entonces mi papá Dijo No pues a lo otra Que vuelva a pasar Me le voy a dejar Ir a los trancazos Y no pues el morrillo Volvió a pasar Le volvió a pisar los dedos Y no pues a la otra Que pase ahora sí Dice mi papá Que le aguantó Como tres veces Siendo que Desde la primera Le iba a topar Pero le aguantó Tres veces Que le pisara los dedos Con la patineta No pues entonces La tercera vez Que le pisó los dedos Que se para No pues se trenzaron Dice mi papá Que le puso unos putazos Que cayó el morro Encima de él Mi papá cayó Acá abajo De la barda De este lado Que el morro Le salpicó de sangre En la playera Pero ahí Ahí sucedieron Este rancho Pues mi papá Aquí vivía Desde morrillo Y pues aquí Tiene sus historias Unas historias Que pues cuando Se las cuenta uno Pues está muy chidas Escucharlas Que hasta Están tan chidas Que uno pues hasta Quisiera como Haberlas presenciado Son historias pues Del padre de uno Y pues que le gustan La neta uno Escucharlas Como a todos Los hijos Cuando nuestros papás Nos cuentan sus aventuras Y pues tiene muchas historias Que algún día Algún día Ojalá alguien las Las escuche Porque están chidas La neta Siempre nos reímos mucho Mi gente Pues no les grabé Ahorita que pasó Pero pues tuvimos Un accidente Le doy gracias a Dios Que pues no pasó Nada malo Todos estamos bien Pero Pues ahí chocamos Causa de que Aquí en esta carretera Son muchas curvas Y aparte Que son muchas curvas Pues había Graba suelta Muy muy feo Y la verdad Hasta pensé Que nos íbamos A ir al voladero Pero pues gracias a Dios Todo está bien Nada más fue lo material Y pues vean Las cosas pueden cambiar De un segundo Para otro Estar todo bien Puede pasar Algo Como les decía Mi gente Pues Las cosas pueden cambiar De un segundo Para otro Así es la vida Así es que siempre Manejen con precaución No se distraigan Atentos a los señalamientos Todo Porque pues Bueno Uno nunca está Exento a los accidentes Pero siempre hay que tratar De cuidarnos Lo más posible Ahora nos pasa a nosotros Y pues gracias a Dios Nada más queda Como anécdota Y pues Todos están bien Pero Es peligroso Y más Pues ahorita ya es de noche Y en una carretera Con muchas curvas Es aún más peligroso Hay derrumbes Hay de todo Entonces Siempre con precaución Ahora sí que Se va a poder ponerle En el video Viajamos a tal lado Y termina mal Ahora sí se va a poder Pero pues Agradecemos a Dios Que no pasó mayores Nada más es el golpe Pero pues eso Con dinero se soluciona Y ustedes ya saben Que YouTube Paga bien Así que compartan el video Para que me pague Para poder arreglar el carro Porque si no Lo voy a traer Con la defensa amarrada Miren Ahí me aventé Un chukis nice Para que no se salga Así que compartan el video Para que Para que YouTube Me pague Para arreglarlo O mándenme ahí Les paso mi tarjeta Para que me depositen Unos 500 Por piocha Ahí ya sale Para comprarme otro nuevo Nomás fue adelante Y atrás poquito Porque Nos fuimos contra el cerro Pero pues atrás Casi nada Nada más fue ya Un recargoncito Aquí así Pero pues nomás Fue lo de adelante Pero pues gracias a Dios Todos bien Nada más la que venía manejando Está triste Porque chocó Ni modo A todos nos pasa A todos nos pasa Chaparro una vez Ya tumbaba un portón Aquella una vez Le tomó un espejo De una gameta de gas Dice que no Pero sí Pero a todos nos pasa Así que no te preocupes Aquí está bien vomitado De hace rato Ábrele Hace rato Ni me fijé Está bien vomitado De aquellos Que se vomitaron Ah